¡Suscríbete al canal! ¡No hagamos tanta bulla! Sí, está dormido otra vez y puede pasar cualquier cosa si se levanta. No, no, entonces nada, nada de bulla, vamos a manejar las emociones. Pero hace rato se durmió. Mentira, no, hagámosle, 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 él ya aparece y... Le hacemos bulla, no nos diga hagámosle que le volvió por hacer bulla. Y aquí estaremos entonces listos, prestos y dispuestos. Mi mamá siempre tiene una frase y es que a uno lo deben de acostumbrar a dormir con bulla. Por si de pronto uno va con un vecino bulloso o cualquier cosa, uno tenga la capacidad de seguir durmiendo y no perder su tranquilidad, la del sueño, por el ruido exterior. No, pues ya ella está haciendo padres en apuros, usted se iba viendo como... Y el consejo, y además le habló así todo, Juan Pablo. ¡Apropiada, apropiada! Se emborrachó la policía. Pero yo imagino que de varios deben de estar así en la casa hasta ahora. Aquí estaremos haciéndole bullita al Samu. Y sea como reaccione, lo trataremos con amor y lo vincularemos entonces, como siempre, a quédate en casa con TMO y en Padres en Apuros. Tendremos un tema muy, muy, muy especial y es no ser antecaprichos y vamos a tener una mega invitada que es una especialista en crianza y parentalidad, madre de dos niñas y a través de sus redes mueve, mueve, mueve bastante gente y por eso tiene un carisma muy espectacular. Y también tendré mis recomendados, libros gratis, imagínense, libros gratis en la red para que sean leídos. Listo, pues vamos a estar muy pendientes sobre todo, Juanpa, porque es un tema propicio y muy adecuado para los papás para no ser ante esas manipulaciones de los hijos, que creo que es bien importante. Así es, Yula, Andrés, televidentes. Regresamos entonces aquí a este espacio para presentarles a nuestra invitada y tratar con ella este tema. Nuestra invitada, pues cuando uno empieza a meterse en este cuento de la paternidad, pues uno empieza a buscar como esas ayudas en internet. Yo la encontré con su proyecto Ni Una Palmadita. Ella es Fernanda Restrepo. Recibámosla entonces con muchos ánimos a Quédate en Casa con TM. Muy bien, Fernanda, bienvenida. Quédate en Casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Excelente, excelente. Pues yo feliz de tenerte ya a manera de entrevista. Te sigo a través de Instagram y he estado muy atento siempre a tus consejos, a tu día a día. Y me encanta mucho esa espontaneidad con la que hacen las cosas. Cuéntanos, ¿cómo surge el proyecto de Ni Una Palmadita? Bueno, surge de manera muy chistosa realmente. Yo tenía súper claro cómo iba a guiar a mis hijos cuando los tuviera. La nadadita a tiempo, ponerlos a la pared. La verdad es que yo estaba súper clara con ese tema. Yo dije, vamos a hacer todas esas cosas. Y nunca en ningún momento pensé siquiera otra forma de disciplinarlos. Estaba estudiando, me encontraba estudiando todas las formas, más bien, de cómo voy a cuidar a mi bebé, cómo le voy a cambiar el pañal, cómo voy a cambiar el gel, cómo le voy a limpiar el cordón umbilical. Y recuerdo tanto que estaba entre este mar de libros preparándome para la llegada. Hace más de alrededor de cinco años fue esto, porque iba a preparar para tener un primer bebé. Y luego de eso simplemente encontré una frase en un libro que decía, durante los primeros seis meses puedes alzar a tu bebé todo lo que quieras sin malacostumbrarlo. Y eso para mí fue como, ¿cómo así? Porque una de las cosas que yo me decía tanto, decía, ay, lástima, cuando tengo un bebé, lástima que no lo puedo alzar todo lo que yo quiera, porque lo voy a malacostumbrar. Que es una de esas cosas que dicen por ahí los opinólogos y que nos han metido en la sociedad. Y cuando yo leí esta frase, esta frase caló tanto en mí, que yo dije como que el mundo no es como yo me había imaginado. O sea, ¿cómo así que yo puedo alzar un bebé todo lo que yo quiera sin malacostumbrarlo? Porque neurológicamente está comprobado que no se puede malacostumbrar, que simplemente el bebé no puede hacer esto. Así comienzo a estudiar, estudiar, estudiar y comienzo a encontrar todas estas teorías que demuestran que es posible una crianza sin violencia. Que todas esas cosas que yo daba por sentadas y que me daba cuenta que estaban tan regadas y tan embebidas en la sociedad y tan normalizadas a la hora de criar a los niños eran totalmente erróneas y que había otra forma de hacer. Pero cuando comencé a ir a todas las formaciones y a todos los seminarios, me encontraba con un común denominador. Y es teoría, 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 teoría. Y cuando los papás entonces lanzaban la mano para preguntar, bueno, mira, tengo este problema con mi hijo, pero ¿y qué hago? Entonces lo que recibían era como una pared, ¿no? No, es que tienes que hacer terapia. Tienes que sanar tu niño interior. No, es que no te pongas respuesta a eso porque es que tienes que leerte yo no sé cuántos libros para poder dar respuesta a un problema. Y ahí es cuando yo digo que no, eso no puede ser así. Porque sí, tal vez nosotros todos tenemos que empezar a sanar esos niños y muchas cosas tendremos que hacer a nivel personal. Pero mientras estamos haciendo todo eso, tenemos un niño que está ahí al lado que está haciendo pataletas. Entonces, ¿qué hago mientras tanto? Porque en estas formaciones decían, bueno, no le puedes pegar, no lo vas a poner contra una pared, no lo vas a gritar, pero entonces, ¿qué hago? Ah, no, entonces espérate, primero es terapia y entonces, mientras tanto, ¿qué pasa? Caigo en la permisividad y entonces los papás salían estresados y salían súper tristes. Así que dediqué todo mi esfuerzo y dedicación en crear estrategias y herramientas y una forma de comunicar las cosas que fueran lo más práctico posible para poder entregar esas herramientas que padres necesitaran mientras organizamos todos esos otros procesos. Y así es como se crean en Panamita. Genial, Fernanda. Pues aquí ya me está acompañando mi pequeño, él es Samuel, que siempre se nos suma a esta transmisión de Quédate en Casa con TML. No aguanta la curiosidad y quiere sumarse. Cuéntanos, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Qué opinan de que participes de las redes sociales? Bueno, mi familia, yo tengo dos niñas, tengo una niña de cuatro años y tengo una niña de 15 meses y vivimos mi esposo, mis dos niñas y yo. Realmente, el tema de las redes sociales, tenemos que tener en cuenta ciertas, hay ciertos temas con respecto a la seguridad de los niños, cada padre puede hacer lo que quiera con respecto a las redes. Lo único que yo siempre recomiendo es no subir nada que dé indicios de a dónde van los niños, qué lugares frecuentan, dónde estudian. Eso es algo muy importante porque vivimos en una época donde, bueno, uno dice como que, ay, sí, ¿quién me va a querer hacer algo a mí? Uno nunca sabe. Entonces, es muy importante entender que es la seguridad también de los niños, que si los niños en algún momento muestran que no quieren, por ejemplo, esto pasa mucho y hay una línea, hay una delgada línea aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, padres que ponen en las redes sociales a sus hijos, no tiene nada de malo, y los ponen a modelar ropa, no tiene nada de malo, siempre que el niño quiera, siempre que sea divertido para el niño. Coger a un niño, por ejemplo, y ponerle a hacer, ponerlo a modelar ropa, y el niño claramente dice, no quiero hacer esto porque yo quiero estar jugando, pero entonces el padre firmó un contrato donde le van a pagar al niño, pues eso entraría dentro de explotación infantil, explotación laboral. Y entonces a veces solamente pensamos que la explotación laboral es tener a un niño en la calle con una carretilla o limpiando vídeos y no nos damos cuenta que también existe este tipo de explotación dentro de las redes sociales. Entonces, sí a las redes sociales, pero es importante siempre tener en cuenta hasta qué punto se está pasando por encima de los derechos de los niños, los niños tienen derecho a jugar, los niños tienen derecho a la privacidad y los niños tienen derecho a elegir no estar en las redes. Muy bien, Fernanda, y ahora ya para entrar en materia con respecto a los caprichos, ¿cómo puedo yo distinguir entre un capricho o una necesidad que está presentando mi hijo? Bueno, lo más importante es que los caprichos generalmente no se van a dar en la primera infancia. Cuando los niños están pequeños, tienen menos de cinco años, los niños generalmente están expresando sus necesidades que son legítimas. ¿Por qué? Porque simplemente los niños lo están madurando, están en un periodo de la vida donde ellos simplemente todo lo que quieren es puro. A nosotros nos han dicho, es que diga cómo te quieren manipular, es que diga lo que quieren hacer, pero en verdad no, en verdad lo están haciendo, porque ellos todavía no tienen esas herramientas verbales para saber cómo expresar lo que ellos quieran. ¿Cómo si tuvieran maldad en su interior y quisieran hacer todo lo malo? ¿Dime? No te escuché eso muy bien. Los opinólogos nos dicen y nos dicen cosas como si ellos tuvieran maldad en su interior y todo lo que hacen es como por hacernos mal a los padres, ¿no? Exactamente, es como que mira cómo te está haciendo, mira cómo te está manipulando, y uno es como que no, ellos no lo están haciendo con esa intención. Aparte, hace a los cinco años donde realmente los niños pudieran hacerlo, pero ojo, el hecho de que yo tenga la capacidad para hacer algo no quiere decir que yo lo haga. Tú y yo tenemos la capacidad de robar, y no porque tengamos la capacidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Entonces siempre debemos partir de la bondad que tienen los niños, y entender que muchos de estos comportamientos están ligados con lo que precisamente hablamos ahorita al principio, cuando hablamos de ceder o no ceder o en qué momento cedemos, porque somos nosotros los que a veces estimulamos estas conductas. Entonces más bien debemos enfocarnos en nosotros. Estamos nosotros cediendo en qué momento y por qué estamos cediendo. ¿Estoy cediendo porque mi hijo, porque yo quiero parar un llanto con el que yo no quiero aliviar, o estoy, discúlpame un momento que aquí esto se me está, o quiero realmente, de verdad, acompañar a mi hijo? Entonces, ¿cuáles son esos momentos que no son caprichos? Tenemos aquellos momentos que el niño está expresando, está expresando que él quiere jugar, o él está expresando que tiene hambre o que tiene sueño. A veces el niño se está volviendo y realmente tiene hambre, y te dicen que no, que es que te está manipulando. Entonces más bien nosotros debemos pensar es, ¿por qué yo quiero ceder? ¿En qué momento estoy cediendo? ¿Y cómo lo puedo hacer para que mi hijo me deje de estar ligando el llanto con pedidas cosas? Uy, pero Fernanda, ¿qué hacer cuando ellos no quieren obedecer? Están haciendo pataletas y uno está como que se enloquece, uno quiere pegar el grito en el cielo y uno ya dice, no aguanto más. ¿Qué hacer uno en esa circunstancia para no caer en la palmadita? Primero vamos a empezar por tomar decisiones conscientes. Casi todas las veces que entramos en una pataleta es porque tomamos una decisión reactiva. Nosotros estamos acostumbrados por nuestra crianza a todo decir, uno dice no y a veces ni siquiera lo piensa. Por ejemplo, llega tu hijo y te dice, ¿quieres un helado? Y tú instintivamente le dices que no. Obviamente los helados son, todos ya sabemos que está mal dar un helado, pero también sabemos que todos hemos dado un helado en algún momento de la vida. Pero como nuestro inconsciente nos dice no, entonces decimos no. Luego nuestro niño comienza a llorar y nosotros comenzamos a pensar, ¿será que le doy el helado? Ay, esto no era para tanto. Si yo comienzo a pensar que la respuesta era sí y comienzo a decir, ¿sabes qué? Voy a ceder para parar el llanto, quiere decir que yo no tomé una decisión consciente, sino que tomé una decisión y yo estaba trabajando, estaba haciendo otra cosa y simplemente dije un no reactivo. Entonces, la próxima vez que yo vaya a tomar esa decisión, entonces puedo parar un momento y ver en qué contexto estoy y ya puedo de verdad tomar esa decisión. Sí, por el contrario, mi decisión fue, no, Fernanda, no, es que ya yo le había dado helado, ha comido la ballera, ayer estuvo en un cumpleaños o no, él definitivamente no se puede comer esto porque yo he decidido que no, no se lo vaya a comer. Entonces ya sabemos que esa fue una decisión consciente. Y ahora que sé que tomé una decisión consciente, lo importante es que yo ajuste mis expectativas. ¿Cuál es mi objetivo en este ejemplo hipotético? Mi objetivo es que el niño no se coma el helado, pero esa no es la realidad. Mi realidad es que yo quiero que no se coma el helado y que lo acepte contento. Y cuando yo le meto esa segunda expectativa y el niño se pone a llorar, yo me estreso porque ahora soy yo el que no estoy cumpliendo mis expectativas. Entonces tengo que ajustar la expectativa y entender que el niño se va a molestar. Que ya yo cumplí mi objetivo, que era que no comiera el helado o que no hiciera lo que sea que necesita hacer. Y ahora va a venir una emoción, ahora va a venir una frustración. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en ese momento? Acompañar su emoción. Yo sé que estás frustrado, yo sé que tú querías ese helado, pero es que yo quiero el helado. Lo siento, amor, tú lo querías, lo siento. Estás molesto porque no lo vas a tener. Estás molesto porque no lo vas a tener. Muchos padres caen en sobreexplicarle. ¿Le podemos explicar al niño? Claro que sí. ¿Cuál es mi recomendación? Explicarle una sola vez y explicarle en primera persona. No es como te va a hacer daño porque si algunas veces le han dado o algunas veces no, generalmente con todas las cosas que tienen que ver con caprichos, que es el tema de hoy y con lo que estamos hablando, con ceder o no ceder, son cosas que a veces sí, a veces no. Entonces, cuando hablamos en términos absolutos, el niño se confunde y hace más pataleta. En cambio, cuando tú dices, hoy no quiero momento concreto, lugar concreto, tiempo concreto. Hoy no te quiero dar helado porque ayer comiste y me da miedo que te dé un dolor de estómago. Ya, es suficiente. Pero mamá, a mí no me va a dar dolor de estómago. O te pueden decir cosas como, no me importa, yo quiero que me dé un dolor de estómago. Entonces, ya ahí no es hora de explicar más. Ya ahí es hora de acompañar. Entonces, ahí yo debo volver a ajustar mi expectativa porque existe también la expectativa falsa de que si yo le explico al niño, entonces el niño se va a calmar. Y eso no siempre es así. Porque eso es como cuando tú peleas con tu esposa y tú le pides perdón a ella y están en una tremenda pelea y al final tú le dices como que, ay, sí, mi amor, sabes que tienes razón. Y tú vas allá a darle un besito y entonces ya te hace que, quítate. Y tú quedas como que, pero ¿cómo así? Y ya te di la razón. Ya te pedí disculpas. Ya todo. ¿Qué más quieres? Entonces, es que emocionalmente no estoy preparado. Entender algo, aceptar un límite es una cosa. Estar emocionalmente preparado para aceptarlo es otra. Entonces, el niño lo acepta. Ok, el niño lo entiende. Entenderlo a veces te va a ayudar a que se calme, pero a veces no. Y te da rabia porque tú esperabas, porque tú no le estabas explicando con el fin de explicar, sino que le estabas explicando, perdón, qué pena. No te escuché. Le estabas explicando con el fin de que se calma. Ah, no, estaba comentando también lo que me estabas explicando. Muy bien, Fernanda, el tiempo virtual es muy corto. Lastimosamente, pues, nos limitamos en cuanto a no tener ese contacto. Pero, ¿cómo podemos entonces continuar aprendiendo sobre estos pasos para la crianza de nuestros hijos, para no ser ante esos caprichos? ¿Y qué otras cositas nos tienes en tus redes para que nos las recomiendes? Bueno, ahora mismo, si ustedes quieren aprender más, durante este periodo de coronavirus, hemos diseñado para ustedes una formación gratuita. Son 13 clases totalmente gratis. Solamente tienen que ingresar a www.fernandarestripo.com. Eso es todo lo que tienen que hacer. No los quiero enredar. Ahí van a encontrar todas las redes. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Es súper sencillo. Llenan los datos y automáticamente van a poder entrar a la plataforma donde van a encontrar el paso a paso de la formación. Cada día van a encontrar una cosita que hacer y una cosita que aprender y una cosita que hay para implementar. Entonces, entendamos solamente, les dejo el último mensaje, y es, si ustedes iban a ceder, quiere decir que ustedes tomaron una decisión reactiva y no consciente. Entonces, vamos a, cuando los niños les pidan algo, hagan una pausa, no respondan enseguida, esperen un momento y piensen, esto es algo que de verdad yo quiero decir que sí, esto es algo que de verdad yo quiero decir que no. Cuando el niño se moleste, simplemente acompáñenlo. No hay necesidad de ceder. Es acompañar la emoción, abrazarlo, acompañar sus sentimientos, y se van a dar cuenta que poco a poco los niños, entonces, se van dando cuenta que sus sentimientos son válidos y que son por aparte de esos requerimientos. Bien, Fernanda, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por quedarte en casa con TM. Hasta una próxima oportunidad que nos podamos volver a contactar, y por qué no, encontrar y compartir. Hasta la próxima. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.